Música 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 Cuando yo llegue Tiene que haber preparado la sopa Música 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 ¡Suscríbete! 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 Men gewece los diseños Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desculpe. ¿No? De alguna manera. ¿Acaso vio algo malo? ¿Acaso vio algo indebido? ¿Qué? Te mandé a la casa y yo estoy aquí. ¿Hace poco vien? Hace poco. ¿Hace? Cuando estén trabajando. Mira aquí está la almorcera. Mira. La comida que llevaba para mi. ¿Qué? No, déjame pasar. Por ahí la llevo. Es de la comida. La comida no era suya. Qué parte sin vergüenza. ¿Acaso lo pido haciendo algo? Estaban platicando. No le digo que expulcándome. Pues sí. No estamos haciendo nada malo. ¿Acaso lo pido haciendo algo malo? Platicando estábamos ahí. Aquí platicando el clima, cómo está de rico. Esto es lo que me ocultaba. ¿Qué te ocultaba? Vamos a ver. Yo me vine y cómo él estaba aquí. No, usted llegaba a la casa, ¿verdad? Para estar con ella, ¿verdad? Para todos, adiós. No, pero no es lo que estás pensando, David. Semejante sin vergüenza. No es lo que estás pensando. No es lo que estás pensando. El día también nos vi amorosos. Semejante sin vergüenza. ¿Cuándo? Entonces me andas vigilando. El día que te mandé para la tienda, ¿con quién te quedaste? Para la tienda. Para la tienda, ¿con quién estabas hablando? Carmelo siempre encuentra el camino. Vamos allá, bueno. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo lo voy hallando? Todo romántico ahí. Agarrado de la mano que te estaba acariciando todo. Ah, de eso estar hablando. Sí, de eso estar hablando. ¿Acaso me vio besándome o qué? ¿Haciendo otras cosas? Pero a punto estuviste de besarlo. Pero no lo vio. Porque me regresé pero estuviste a punto de besarlo. Sí, pero no lo besé. Es que no quería verlo. No, de verdad. No, de verdad. Ahí es vigilándome. ¿Anda? Deja de trabajar para andarme vigilando. Es que no ando vigilando. No, yo también tuviera vigilando y entonces? Es que sin vergüenza. Pues bien. No, sin vergüenza. No, sin vergüenza. No. ¿Y qué me va a explicar usted? Era amor. Llegaba a prestarme dinero solo para irme a ver a la señora. No, pero era amor. Era amor. Era sin vergüenza la suya. No, es que no es lo que está pensando. No, es que cómo me voy a estar confundiendo si yo estoy viendo las cosas con mis propios ojos. Es que se le sentaba amor. Es que se le sentaba amor. Es que se le sentaba. Pues sí. No se enoje. No se enoje. No se enoje. ¿Cómo no voy a estar enojado y alterado? No se enoje. Dígame algo. No. Y para que se enoje, pues. Usted agarra que se enoje por gusto. Pues sí. Pues sí. No. Y yo digo que entonces si ya lo sabía, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Bueno, que ahí estaba con tantas babosadas en la casa. Es que los quería volver a encontrar. Es que los quería volver a encontrar. Con tantas babosadas en la casa. No. Para que no tomo suficiente para que usted me lo hubiera dicho antes. No. Es que te quería volver a encontrar con este sin vergüenza. Ah, pues bien. Pues ahí entonces. ¿Y quién se estaba fregando ahí, pues? ¿Y quién se estaba fregando ahí, pues? ¿Quién se estaba fregando ahí? Si, si ya lo sabía. ¿Por qué no me lo habías dicho, pues? Igual de mi trabajo que yo hago, para darse a este sin vergüenza. No. ¿Cuál trabajo, pues? Ay, ¿y dónde está el trabajo primero? Pero no llora. Esta señora te lo comparte. Llorando. Ah, pues bien. Llorando. ¿Qué voy a compartir? ¿Qué voy a compartir? De lágrimas. Gran sin vergüenza a usted. Y así me contaban las cosas, ¿verdad? ¿Y cómo me estás tocando? Es que la de malo. La de malo. Y las caricias que estabas haciendo. ¿Cuáles caricias? Por el pelo me estaba tocando. No caricias. No caricias. No caricias. No caricias que no estuviera besando. Lo estuviera tocando y todo. Usted no la cuida. No la cuida. No la ama. No la cuido. El amor que yo le entrego a ella. El amor. El amor. Si usted le tuviera amor, le digo que ahí la tuviera. Pero como usted no la cuida. Solo de bravo y celoso. Cuando no eran las cosas, me celaba más. Sí. Y ahora que ya son las cosas, no me celaba mucho. No la quiero. El amor, ese era el capricho que tenía. El amor que yo te entregaba era pura falsedad. Entonces. Obvio. Te veía. Gracias. Y mire yo. Amor para ella. Aquí se lo digo a usted mamá. Yo. Yo le siento amor a ella. Y usted nunca le dio el amor a ella. O si se lo dio. Ya. Yo le entregué todo el amor a ella. Pero ella. Pero como se lo he entregado yo, no se lo he entregado a usted. Y aquí se lo estoy viendo. Frente a frente. Desgraciadamente es parte de descarado. Descarado. Deja no ser descarado. Uno viendo la felicidad de uno. Si ya no es feliz con aquella persona que no lo tratan bien a uno. Y uno por qué va a ser feliz? Pues. Deja no ser descarado. Buscar el camino de uno, la felicidad de uno mismo. Como no me voy a comportar mal sin los motivos que vos me dabas. Y no para no tener suficientes pantalones para haberme dicho. Mire ya la descubrí, ya no quiero estar con usted. No es que me han estado olfateando, observando. No es que estas cosas de bien. O sea que al principio no te daba amor entonces? Al principio si, pero ya conforme los celos. Que ya nadie me podía hablar. No es que lo que pasa es que vos te saliste. Fuiste a buscar a otra persona para que te amara. No me salí. Llegó a mi vida esa persona. No la jale a buscar yo. Uno busca a Darwin. Usted piensa que la hembra lo busca a uno. No, uno busca. O usted lo busca a ella. O yo la busqué. Y así me pasa a mi. Yo la busqué a ella. Pero usted sabía que yo estaba con ella. Si sabía, pero como sabe que amor no le daba. No la quería. No la amaba. Usted debía de respetar, fíjese. Pero como yo vi que no la amaba. Pero debía de respetar esa relación. Y entonces voy a platicar con pocas pláticas con ella. La verdad es que con Gabriel empezó como una amistad. Y siempre hemos sido amigos. Pero ya conforme. Maltrato tuyo, los hackeados. Yo me fijaba y todo. Solo de celoso y ofensivo. Entonces ya con las palabras de Carmelo. Pues yo llegué a querer Carmelo. De todas maneras de celoso. Así que yo. Pues ya. Somos amigos. Así que yo entonces ya no fue por amistad. No que ya fue a palabras. Y aquí se lo digo a usted propio. Por eso llegaba a la casa verdad. Sí. ¿Con ella va? Sí. No se lo niego. No se lo niego. Ah no se lo niego. Esta me prestó dinero. Para ella era. Sí. Sí. Y aquí estamos. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Al rato. Al rato. ¿Al rato no me va a pagar? Al rato. Eso no está perdido. No está perdido. ¿Ahora qué es? No. ¿Cómo que? No. Vaya después. No. 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 No.